Si te pidiera que no hubieras mi pasado Prometo todo menos darte la verdad Y si supieras todo lo que te he pensado Esperando en medio de mi soledad Y aunque te vayas no quiero perder la esperanza Y tú desperdiciando tantos besos Y yo ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento En las noches ya no cuento las heridas Porque me das razones para continuar Habiendo tantas ganas y tantas salidas Y me quedo contigo sin mirar atrás Y aunque te vayas no quiero perder la esperanza Y tú desperdiciando tantos besos Y yo ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Y aunque te vayas no quiero perder la esperanza Y si te tuviera Y si te tuviera No perdería la calma Y tú desperdiciando tantos besos Y yo ahogándome del sentimiento Y yo ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Y tú desperdiciando tantos besos Y tú desperdiciando tantos besos Y yo ahogándome del sentimiento Y yo ahogándome del sentimiento Y somos los que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Y yo ahogándome del sentimiento Y yo ahogándome del sentimiento Sin un adiós me dejas en este tormento